No, no, yo siempre he dado servicios comunitarios, que él sabe, Víctor sabe, la comunidad, muchas personas en la comunidad saben muy bien, los servicios que yo he dado a través de servicios comunitarios, servicios sociales, servicios, de todas las clases de servicios, porque eso es lo que yo siempre he sigo, una persona comunitaria, una persona de... ¿Ese tipo de ayuda a una persona se siente muy agradecida, muy agradecida cuando es enfermo y a uno le hace llegar a un medicamento? Sí, no, no, eso es lo muy importante, lo social. ¿Este le va a traer servicios médicos para acá, María? Después de enero, después de febrero, por ahí, yo estoy tratando de hacer un proyecto para los barrios, personas, vamos a decir, personas de pocos recursos, humildes, que uno pueda ayudar y pueda de verdad dar un servicio que lo necesite. ¿Qué es lo que yo? Lo he dicho, si conseguimos... ¿Está bien? Un poco de cemento para... Sí, Luisa, está bien. ...para esa casita, ese caño, él ha robado todo porque al no terminarla, hasta los sanitarios se van a robar. Pero a veces yo me he conseguido, a ver si conseguimos cemento y robar. Bien. Querido, ¿muy le das un saludo? Sí, ese me saludo. Queremos la manera original y diferente que está haciendo la política. Ojalá muchos elegidores o autoridades hagan la política como está haciendo en el momento que se necesita, como una pregunta premiante, y acudiendo a la masa que lo eligió, nosotros, a la comunidad, antes de los procesos. No es que iba antes porque ahora es que se valora. O sea, continúa así, cuente con el apoyo de la comunidad de Almagroa II, sectores aledaños, que vemos una manera diferente de hacer las cosas. Y lo felicitamos por esa manera. Le doy la gracia y siempre voy a estar disponible para cualquier cosa en la comunidad, porque de verdad, de verdad, lo que más me interesa a mí es llegar a las comunidades que de verdad necesiten. Vamos a decir, hacer un cambio en la política, diferente a todos los políticos que nada más vienen en el momento, que necesitan el voto. Después no nunca llegan al camino, nada más llegan a las personas que de verdad les ofrecen su voto, confiando en ellos, en los momentos, para después que ellos lleguen a posiciones políticas, no darle la cara. No me siento de esa manera, me siento una persona con capacidad para coger cualquier posición y responder a la gente que de verdad fueron los que me van a dar la confianza, para yo coger un cargo electivo.